Plan Estratégico BIM Misiones a largo plazo. Introducción. El Plan Estratégico BIM Misiones busca implementar la metodología en la construcción de misiones para mejorar la calidad, eficiencia y sustentabilidad de los proyectos y promover el desarrollo sostenible, la calidad de vida y el crecimiento económico. La misión del Plan BIM Misiones es consolidar en la construcción de misiones, formando profesionales capacitados y estableciendo alianzas estratégicas para mejorar calidad, eficiencia y sustentabilidad. La visión del Plan BIM Misiones es liderar la implementación de BIM en la construcción, logrando eficiencia, calidad y sustentabilidad en proyectos y promoviendo el desarrollo sostenible regional. Objetivos Estratégicos. La estrategia del Plan BIM Misiones es consolidar BIM, formar profesionales, establecer alianzas, fomentar tecnología, evaluar sustentabilidad y promover competitividad del sector de construcción de misiones. Las estrategias del Plan BIM Misiones son, alianzas estratégicas, difusión, colaboración virtual, incentivos investigación más desarrollo, evaluación de calidad con sustentabilidad y promoción de competitividad empresarial a través de BIM. Los indicadores de gestión para evaluar el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan Estratégico B. Objetivos Estratégicos. Fomentar innovación y sustentabilidad en construcción y planificación urbana a través de políticas y programas, formación, incentivos y reconocimientos, y una red de intercambio de buenas prácticas. Estrategias Crear incentivos y financiamiento para tecnologías sustentables Promover colaboración público-privada en proyectos sustentables Establecer alianzas con instituciones internacionales en prácticas sustentables Realizar campañas de concientización en innovación y sustentabilidad Indicadores Proyectos con tecnologías innovadoras y sustentables Profesionales capacitados en sustentabilidad y tecnologías innovadoras Proyectos con estándares de sustentabilidad y reducción de huella de carbono Participación de instituciones y organizaciones internacionales en intercambio de conocimientos y tecnologías sustentables Conclusiones El Plan Estratégico BIM Misiones busca mejorar la construcción y la planificación urbana mediante la metodología BIM Se busca posicionar a Misiones como referente en tecnologías innovadoras y prácticas sustentables Con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad Los indicadores de gestión serán utilizados para medir el impacto de las acciones llevadas a cabo Gracias BIM Misiones BIM Misiones BIM Misiones BIM Misiones BIM Misiones BIM Misiones BIM Misiones